¿Qué es el proyecto de ley de prórroga de la emergencia alimentaria? Tiene la palabra el diputado Juan José Bailio. Sí, señor Presidente. Estamos a cabo en el tratamiento de este proyecto de ley de prórroga de la emergencia alimentaria. Lamentablemente nos gustaría estar discutiendo otras cuestiones que hacen al desarrollo, al crecimiento, a la inclusión, a generar un país más justo, pero estamos realmente en una situación de vulnerabilidad social y de incremento de la pobreza que hace que realmente tengamos que poner este tema en agenda y como prioridad de quienes somos funcionarios públicos. ¿Por qué llegamos hasta acá brevemente? Llegamos acá, indudablemente, por el modelo económico que ha llevado adelante el Gobierno Nacional. Le advertimos desde distintos lugares de la sociedad, de la responsabilidad política, de la oposición, le advertimos al oficialismo de la problemática que estaba generando este modelo económico. Le advertieron también la central de los trabajadores, el perjuicio que estaba ocasionando en los trabajadores en cuanto a la pérdida del poder adquisitivo del salario debido al incremento de la inflación. La problemática, como comúnmente conocemos, de llegar a fin de mes que estaba complicando fuertemente las economías familiares. Y también la pérdida de trabajo, de millones de trabajo que hubo en los últimos años, tanto en las industrias como en los comercios, en las economías regionales y en los distintos sectores productivos. También le advirtieron al oficialismo las instituciones gremiales de la producción, las que representan a los sectores industriales, a los sectores comerciales, a los sectores productivos, le dijeron que este modelo no iba. No iba porque se estaba deteriorando fuertemente el mercado interno, la capacidad de compra de los salarios hacía que la economía se deteriore y había un incremento importante en los costos de funcionamiento debido al incremento de las tarifas, a la dolarización de los combustibles y eso perjudicaba notablemente la ecuación de los sectores productivos. También lo advirtieron los movimientos sociales, la iglesia y los distintos credos. Pero el gobierno no lo supo ver, no lo quiso ver, no sé, no importa, estamos acá lamentablemente en tratamiento de este tema para darle prioridad a un tema que debería ser siempre prioridad, que es el hambre de nuestros vecinos. Nos hubiera gustado, como decía el diputado Castañeto, que esto fuera por una decisión administrativa, porque el Poder Ejecutivo lo puede hacer. Y la verdad que se hubiera implementado de manera mucho más rápida y efectiva, porque el hambre, sin entrar en eslogan ni en frases comunes, el hambre la verdad que no espera y debería ser una urgencia y una prioridad para todos nosotros. Quiero plantear y quiero dejar bien explícito la solicitud de las distintas provincias. Queremos que este incremento que promueve este proyecto de ley en las partidas presupuestarias para los distintos programas llegue a las provincias. ¿Y por qué pedimos esto? Porque qué es lo que ha pasado en los últimos 4 años. Ha habido una inmovilización de los fondos que asigna el Gobierno Nacional a las provincias para los programas que son cofinanciados entre nación y provincia y los únicos que han hecho incrementos a las partidas presupuestarias son las provincias. Yo he tenido el reclamo de los diputados de La Pampa, los diputados de Córdoba y de otras provincias que me han pedido que por favor plantee esto. Y lo quiero plantear con números para que esto no sea simplemente una expresión de deseo. En el año 2015, en el programa del convenio de abordaje federal por el cual se llega a los grupos familiares que en mayor vulnerabilidad social a través de una tarjeta social que permite la compra de alimentos a través de una tarjeta de débito, es un programa cofinanciado por nación y provincia. El Gobierno Nacional aportaba en el año 2015 70.560.000 pesos y la provincia aportaba 26.040.000. Con lo cual daba que el aporte de la Nación era el 73% y el aporte de la provincia era el 27% para cofinanciar este programa. ¿Cómo llegamos, sin ir a todos los números año por año, cómo llegamos al año 2019, la Nación está aportando 91.728.000, incrementó nada más que un 30% el financiamiento a este programa y la provincia de Entre Ríos, en este caso, aporta 279.072.000. ¿Qué queremos decir? La provincia incrementó en un 971% el aporte de estos programas y la Nación solo el 30%, con lo cual se dio vuelta a la ecuación y lo quiero mostrar en un gráfico que tengo por acá. Si ustedes pueden ver, en la parte verde en el año 2015, este era el aporte del Gobierno Nacional, este era el aporte del Gobierno Provincial. ¿Cómo es la situación en el año 2019? Este es el aporte del Gobierno Provincial, un 75,26% y un 24,7% es el aporte del Gobierno Nacional. Indudablemente, estas partidas, este incremento mínimamente del 50% deben llegar a las provincias, porque son las provincias, junto con los municipios, quienes están atendiendo y quienes tienen la cercanía con los distintos sectores de la sociedad para abordar esto de manera más rápida, efectiva y transparente. Por eso pedimos, de manera contundente, de manera muy clara, muy firme, que se acepte la incorporación de un artículo en el cual estos fondos deben ser coparticipables a la provincia en el marco del artículo 6 del decreto 108 del año 2002. También pasa lo mismo con el programa de copa de leche reforzada, comúnmente lo conocemos con el programa RAM. Una situación similar, no me quiero extender, pero la verdad que la ecuación se dio vuelta. Antes aportaba el Gobierno Nacional el 76% de la provincia del 24% y ahora es exactamente al revés. Por eso pedimos e insistimos con que estos fondos sean coparticipables. Por último, quedará para el próximo Gobierno que vote a los argentinos, dar vuelta a este modelo económico y generar, empezar a generar un modelo de crecimiento, de inclusión, de desarrollo, con políticas que generen empleo y que le devuelvan la dignidad a la gente. Porque nadie, nadie absolutamente quiere vivir de un plan, nadie quiere vivir del asistencialismo. A todos los argentinos si les damos la oportunidad de tener trabajo, de tener posibilidades de crecimiento y de inclusión, quieren ir por ese proyecto de vida, quieren ir por ese proyecto de país, no por un proyecto de país que excluya a la mayoría y beneficia a unos pocos. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.